Bueno, un saludo para todos mis hermanos que estamos allá en Nueva York, California, Houston, pues acá directamente de Kutumay Camones, saludándolos aquí, disfrutando la rica pizza, acá en Kutumay Camones. Cuéntenos cuántos años de estar veniendo acá, los dulces, los dulces. Bueno amigos de YouTube, nos encontramos en Kutumay Camones, un lugar muy lindo, bello y hermoso en el cual nos ha apoyado anteriormente durante el transcurso del canal de Yo se llama Enfugarcito, nos encontramos este día o esta noche, depende de la hora que usted vea el video con Marino Santaneco, dale campeón, dale que estás en tu casa. Vamos a continuar así para que vean que expertos somos en la edición, Marino Santaneco y el chino que hoy sí vino, entonces vamos a hacer unas tomas, ¿cómo te sentís Marino andar acá en Camones? Me ha gustado el ambiente, nos han tratado de maravillas, invito a la gente, algún turista puede venir a conocer, ya hoy son otros tiempos, ya no hay delincuencia, acá algún turista puede venir a conocer Cantón Camones, se lo recomiendo, pueden visitarlo, ya no hay delincuencia. Perfecto, y le estamos dando esta previa a Marino porque Marino tiene en su mente de que en los cantones hay peligrosidad, pero casi todos los cantones siempre han sido bien sanos, verdad, aclarando ahí, verdad, la conversación, Cantón y Caballeros casi siempre han sido bien sanos, pero no muy extraviados, no muy conocidos en YouTube o en esta red, así que bueno, ahorita vamos a dejarlos con tomas de drone y unas entrevistas y espero que les estén gustando el video, ¿y el chino algo que quieras decir vos? No, pues lo mismo que dijo allí el amigo, que si alguien mira este video, pues por qué motivos no puede venir hoy en día, pues hoy en día como decimos está seguro todo, aquí en Camones casi nunca, bueno que yo sepa, nunca ha vivido delincuencia, nunca ha vivido, que saben verdad, pero si está bonito Camones, está bien mejorado, ahí lo van a poder ver en el video, hay cosas que más antes no estaban, ahora ya están, y le invitamos a toda la gente para que se acerque a la fiesta patronal de Cantón Cotumay, Camones City, como decían esa pandilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Siempre como me agarras de entrevista, yo que le digo que es un saludo a todos los suscriptores, a todos los que ven los videos, a todos los que los apoyan, saluditos especialmente. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hacía? ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo inspiró a hacer esta actividad? O sea que lo hacían uno, pero se trataron de quemar. Me lo dejaron todo en mi casa. ¿Ahorita usted invicto? Cero quemadura. Sí. Gracias Diosito. Gracias a Dios. Gracias amigos. Amigos de YouTube, miren qué deliciosa pizza. Vida pizza. Toda, toda una vida completa aquí patrocinada por el amigo. Marino, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Chilo, ¿cómo se llama? La verdad es que no sé cómo se llama el chamanco. Mister, ¿cómo se llama el muchachón que nos regaló la pizza? Vamos a ver. Nesto Interiano. Nesto Interiano. Es Posada Interiano. Posada Interiano. Y aquí a los muchachones que la prepararon, miren, ve. Vida pizza. Ahí nos vamos a estar. Gracias. Siéntese. ¿Sabe qué pasa? Siéntese y comparto aquí con nosotros. Ajá. 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 Ah, va. No puedo decirme nada. Va, ok. Ya que terminen, va. Va. Perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Entonces. ¿Cómo se llama el muchacho? Bien. Nesto Interiano. ¿Cómo se llama el muchacho? Nesto Interiano. Nesto Interiano. Nesto Interiano, va. Gracias, Nesto Interiano. Ahí, miren. Ahí está, ve. Yo ya lo sabía, pero yo quería preguntar si tenían retentivo a ustedes. Posada Interiano. Posada Interiano. Néstor Interiano. Néstor Interiano. ¿No tienes té? No, pero es que lo que pasa es que este es muy lejos. Va, pues. Es que. Tiene que calentar con esta. No, pero de. No, les digo. Es tío. Ya es que te lo haga el gordo, men. Vea, pues. Uh. No. Está ahí lo que tiene. Mejor, pues. Ahí está. Ah, sí. No, pero aquí está más gordo. Aquí tiene traje. Julián, no le hagas a dar al hombre. Traerle más regullas. Gracias. No. Hay más, ¿no? Sí, hay más. Hay un pequeño asiento. No. No. Ahí está. Anytime. una para la pica esa de mi inocencia? No, no. No. Una pequeñita, una pequeñita, va. A la sardina. Ahí. Tíele al billete de 20, pues. Ahí está ahí. El billete de 20, pues. No era tuya? Tienes como tres, la por de todas Ay, mire que En los churritos ¿Cuál? Las papinas, pero se cayó Ah, pero de modo Vaya, fíjate, calenté Hoy sí, hoy sí ¿Te fijó? Ay, vale Ah, que es de 10M, automático ¿Le vas a llevar escaleras? ¿Si quieres la soda o quieres las argollas? Otro dólar ¿La soda? ¿La soda? ¿La soda? ¿La jardina? ¿También las argollas? Argollas, no las argollas ¿Cuántas argollas vamos por las argollas? Ajá Vamos pues Vamos porque Es difícil Vaya, marino Vamos Es difícil Vamos 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 Gracias por ver el video.